Buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos los que están en el Estudio 1 de Prado del Rey de Televisión Española, el público asistente aquí esta noche, y bienvenidos a los espectadores que nos van a contemplar detrás de la pequeña pantalla. Yo soy una mujer optimista, creo que se me ve en la cara. Soy optimista como artista y como mujer. Tengo fe en España, tengo fe en la humanidad, y creo que el año 1985 va a ser mejor que el 84. No debemos ser rencorosos, pero tampoco olvidadizos. Cada año que viene, por supuesto que es mejor, aunque seamos un poco más mayores. Puedo asegurarles que el equipo que ha colaborado en preparar este programa ha trabajado duramente. Ha preparado un programa que sea ameno, divertido, y que guste a todos los espectadores. A niños, a mayores, a jóvenes, a hombres y a mujeres. Televisión Española me ha encargado que yo lo presente, y lo hago encantada. Como encantados están todos los artistas que van a colaborar esta noche en el programa. Hay humor, canciones, bailes, mujeres guapas, hombres también, ¿por qué no? Y habrá también su correspondiente copita de champán, sin pasarnos, pero no se puede pasar al año nuevo sin alegría. Y el champán, en dosis con medidas, nos conviene a todos. Y ahora les voy a presentar a todos mis compañeros. Victoria Vera José Le Maritrini Miguel Bosé José Mayuste Maricarmen Luego vienen sus muñecos Francisco Alaska Alaska Irinarama Millán Love Machine Señor Tomás Pamela Pamela Prati Juan Pardo Fernando Conte Luzón y Codeso Diana Ana Icy Club Tino Casal El Grupo Bravo Los Chichos José Carreras José Carreras Los Morancos de Triana El Fari Bohemia El Grupo Bohemia Gila 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 Eugenio Parras C. Carlos José Luis Y José Luis Moreno Antes de conectar con la Puerta del Sol Yo quería hacerles una pequeña recomendación Hay que entrar en el nuevo año con una cosa rosa Yo siempre llevo un lazo Lo que recomiendan que va mejor Es llevar algo de ropa interior Por ejemplo Los calcetines O bueno Eso que llevamos las señoras De color rosa Pero bueno A lo mejor ahora no da tiempo de buscarlo en las casas Figúrense un vendedor de lacitos rosas en la Puerta del Sol Se forraba ¿Ustedes tienen lacitos rosas? Pues nada Todo el mundo a buscar un lacito rosa Porque va a empezar ¡Viva 85! ¡Viva 85! ¡Viva 85! repartimos en mi ciudad. En 85 pronto llegará y por la paz hay que negociar. En 85 todo irá mejor decidilo con amor.